Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y estamos de nuevo en Phoenix Point En esta misión en la que tengo que asegurar la zona Por lo tanto tengo que matar a todos los bichos que Hayan por esta especie como de madriguera Es como un nido, ¿vale? Bueno, espero que sea como un nido y no como una guarida En la misión en la que estábamos metidos Hicimos aquella del prisionero del hielo Que no nos llevaba a ningún sitio Y nos fuimos a esa segunda En la que sí teníamos aquí que encontrar algo Vamos a ver el qué Vamos a verlo primero Como de grande es el mapa Vale, aquí termina Y aquí termina Por lo tanto la guarida Bueno, aquí hay... Bueno, esto será un respawn, ¿no? Estoy intentando a ver si escucho ruidos raros Vale, aquí termina también Vale, vamos a ponernos aquí un segundo Aquí hay algo No sé qué es Aquí también hay algo, no sé qué es Mira, cómo puedo ahora girar así Se ve la luz Vale Bueno, no sé Es como un mapa... Bueno, quizá un pelín más pequeño Vale, el problema El problema es que me pueden venir por los dos lados Vale, está la cosa difícil Por lo tanto me tengo que cubrir Vamos a dividir yo creo Frankis Vamos a dividir Frankis uno a cada lado Bueno, vamos a hacer... Vamos a ir Ya sabéis lo prudente que soy yo, ¿vale? Quiero cuidar a mi grupito Chachi Piruli Por lo tanto Venga Aquí tenemos cobertura Aquí podría poner los Frankis Para cubrir esta zona de aquí, ¿vale? Y aquí podría poner a los otros Para cubrir... A ver, este Franki No llega aquí Este menos Vale, por lo tanto tengo que empezar A mover gente de aquí Vale Aquí no me puedo cubrir con nada, ¿no? Bueno, de hecho es que este no puede salir de aquí Por lo tanto Este sí que se puede cubrir aquí No verá nada allí Vale, aquí voy a poner a dos Para disparar Y aquí voy a poner a otro Vale Vamos a poner uno aquí O aquí ¿Ya? Lol Y lleva lanzador ácido Vale O sea, este se puede poner aquí Y meterme una opción Aquí le podemos disparar ¿Dónde? Lol Vale Una sirena, tíos Una puta sirena 550 de salud Vale, tiene el chillo psíquico Reduce la voluntad Y controla a un enemigo ¿Vale? No pone la distancia, ¿no? La que controla Mantener el control cuesta De 1 a 10 puntos Por turno Dependiendo del objetivo Del tipo objetivo Vale No pasa nada Pues estos dos Frankis Se van a quedar aquí atrás Y van a intentar fulminarla Van a intentar Vale, chico Pues acaba por llegar Si no hay más sorpresas Vale, podemos darle Probablemente están muy lejos Tú vas a cubrir Esta zona Por si este hombre Se acerca aquí All set No sé si este tío aquí Tiene visión Mira, vamos a hacer una cosa Esto se ve rápido No se ve rápido Vale, vamos a ponerlo aquí No sé si lo estoy dejando Muy corto El tío como se ponga aquí Igual puede disparar Lo que en teoría Aquí hay techo No podría llegar muy lejos ¿No? En teoría Bueno, ahora vamos a ver Si este la cago O no la cago No la cago Vale Vale, pues este Hasta aquí Vale Esto por un lado Este Llega hasta aquí Vale Pero aquí No la ve Bueno, de hecho Es que no la ve Por ningún lado Vale Este grandullón Debería ponerse aquí Vale Este llega aquí Y puede disparar Pero Dispararía solo O sea Aquí Aquí no la vería ¿No? Si viene por aquí Con este No le metería ¿No? Estaría bien Tener uno a cada lado Pero es que aquí Queda muy vulnerable Podrían disparar Porque fijo Que por aquí Hay más bichos Obviamente Hostia ¿Sirve el truco Que utilicen El Phantom Doctrine? De hacer así Y encontrar los bichos Porque no podías No podías ponerte Vale Vamos a ver Primero Este lo vamos a poner Al pie del cañón Que reciba las hostias ¿Vale? Prefiero tener a los Frankis Porque este Si lanzo una granada Ahí 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 Hostia Pues si que puedo saltar Ojo Si que puedo saltar No hay problema O sea Que granadas Puedo tirar Entonces Puedo tirar A lo que no le hago Una mierda Pero bueno Vale Vale Pues hay que tener cuidado Entonces Vale Pues este Este me iría bien Ahora que fuera Francotirador También O sea Pesado Francotirador Bueno Este A todo lo que venga Por aquí Le va a meter ¿Vale? Venga Este lo vamos a poner aquí Y este lo vamos a poner aquí Para que se cubra Tío Si no Creo que voy a desperdiciar Un Frankis Me parece a mí Poniéndolo aquí ¿Qué es esto? O sea Aquí La visión recta A lo mejor Ya está Dios Se acabó Vale Este ¿Veis? Bueno Igual le puede pillar Igual le puede pillar De refilón Y este También Venga Que sea lo que Dios quiera Aquel ¿No? El de abajo ¿No? ¿Se mueve? O no Alguien que no veo A ver Esta se mueve Vale Me vale Vale Oh Sin habilitar torso Bueno Espero que no haga ningún control mental Si lo va a hacer Era evidente Era evidente ¿Vale? Era evidente Era evidente Vale Tengo que ir a por ella Tengo que ir a por ella O estoy Estoy listo A ver este Venga Matarlo Matarlo Sin habilitar Pierna Hasta que no lo matan ¿No lo matáis Cabrones? ¿Este dónde sale? ¿What? Y con la pistola esta Que disparan 80 veces ¿Sabes? Toma ya Otra vez Otra vez Tres veces ha disparado Cuatro Joder tío Una pistola de mierda Y eso que estoy cubierto Vale A ver ¿Tú ves a la tipeja esta? No Aquí sí que la ves Pues este tiene que ir aquí Y disparar O sea No hay más Ir aquí y matarle Reventar la cabeza Vale Primero vamos a deshacernos De este tío A ver Este tío ya está en la mierda ¿No? O sea 16 Todavía le queda vida Para hacer alguna tontería Pues tú Vale Le pegas aquí en medio En la cabeza Donde te dé la gana A ver Que salga la calavera Porque Bueno es igual Es que lo voy a fulminar En teoría Vale Y de momento Ahí te quedas quieto Ya veremos Que puedes hacer Tú Si vengo aquí Disparo Porque este no Aquel no lo tiene ¿No? Vale Si vengo aquí O sea Si Si utilizo esto Esto se me reduce a dos Vale Me muevo aquí Me quedan tres Disparo y me queda uno Y no puedo hacer guardia Por lo tanto Pues nada Pues vengo aquí Este se expone un huevo Pero no me queda No me queda otra No me queda otra Bueno pero podría haberme movido No 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 me jodas No me jodas Tío No no A esta A esta Concentraos A esta No me jodas Bueno Voy a descubrir Voy a descubrir A todos Mira desde aquí Le puedo dar también Súper chungo esto No 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 Como falle Confío plenamente Vale Entonces Este Me va a fulminar Vale A ver Tú Vente aquí Y cubre toda esta zona Espero Tú Vente aquí Eh Mierda Recarga Vente aquí Y cubre Toda esta zona Y tú Pues nada Tú te quedas aquí Cubriendo esta Para el siguiente que venga Que va a venir alguno Fijo Venga 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 Una hostia Dos hostias Sin habilitar torso Me parece estupendo Tres hostias Venga va Que os la cargáis Ha pegado el tiro Tenía que disparar Venga, sal otra vez la cabecita Hostia, ya no le da a nadie más Me cago en 10 No, no, se está hinchando el cabrón Claro ¿Ya? ¿Te has quedado agústico? Eso ha sido Eso ha sido Otra sirena Otra sirena Bueno, este está bien Vale Vamos a ver Tú estás aterrorizado, por lo tanto no vas a hacer nada Este tiene 20 de daño Y le quedan 11 de vida Y no se cura Ah, no, ha hecho esto, ¿no? Ha hecho esto, el eco silencioso, ¿no? Ok, no sé qué ha hecho, tío Bueno, que está muerto O sea que me la rempanflinfla ¿Vale? Por lo tanto vamos a avanzar ¿Ok? Vamos a avanzar por aquí Entiendo que asegurar la zona Es que no me van a salir nuevos, ¿no? Aunque hay sitios de respawn por ahí Pero bueno Vale, entonces Tú vas a utilizar esto ya Y te vas a venir aquí A ver qué ves Vale Hostia En alerta Vale Pues tú cubres esto Vosotros Te vienes aquí Y de aquí podrás llegar aquí Puede ser No No, no puede ser Bueno, pues te vienes aquí Te vienes aquí Y cubres toda esta zona Y tú Vas a venir tranquilamente Porque como no vas a llegar tampoco Ah, de hecho Es que no tienes Tres puntos de voluntad Le quedan a este ¿Por qué? Por el chillido ese que ha pegado ¿No? Me los ha dejado a todos Oh, este cero Hostia Me ha quitado Ostras Pues no me he dado cuenta Vale Me ha quitado Me ha quitado voluntad Ah, pues hay otra sirena Hay otra sirena Que tiene que estar por aquí Y va a venir por aquí Obviamente Vale, pues entonces Nos tenemos que retirar Y que este pasillo Sea su perdición Tú te tienes que tirar Para atrás, eh, chato Por tanto, este Este se va a venir aquí Y confiamos plenamente En Que no le dé al pesado Y tú Te retiras hasta aquí Así con una diagonal Zika Vale Y cubres todo esto Y tú ¿Este qué hace aquí? Ah, este, vale Que lo he movido aquí Es verdad, tú Vale, pues este Va a cubrir Esperemos que no le pegue A ninguno de estos dos, eh Voy a confiar plenamente Va Vale Se muere El en por saco Venga, va Ahí llega otro ¡Oh, lo! Vale Pírate Aterrorizado otra vez Me cago en la leche, tío Este se mueve Bueno, algo le hemos hecho Sin habilitar brazo Vale, pero no es el de la pistola Dispara Y se pisa Ah, disparan Muy bien Dispara oculto Que bueno, ¿no? Vale Dios Equipo dañado Cero Daños Vale ¿Qué hacen? Recuperación ¿Qué cojones ¿Qué cojones Han hecho? Se han cagado Vivos Se han movido Todos Tú Me cago En su padre Vale Vale Los tengo a todos Cagaetes ¿No? Vale Este puede hacer No puede hacer habilidad Este no puede hacer nada con él Este tampoco O sea El único que me ha aguantado Es este Tócate las castañolas Pues voy a matar a este Hostia puta Vale Tengo dos disparos ¿Vale? A bulto A ver Eh, fuera un momento Veinte Le quedan veinte Vale Este está muerto Por lo tanto Vamos a Enfocarnos En tío este Si sale El cabrón este Míralo donde está O le puedo disparar Si le disparo Gaming Me cago en la leche Me va a pegar el bombazo Y me voy a cagar en todo Va, dispara desde ahí El cabrón Perfectado Bueno Muévete cabrón Bueno Menos disparo Y no me Peta la guardia Eso que se ha oído Es otro bicho Que viene Por aquí me vienen Un huevo de bichos Y tengo a todo el mundo Terrorizado Ahí está Anda que le pegan Al pesado ¿Sabes? Los cabrones Vale Al menos ahora Menos un punto de voluntad Vale Al menos ahora Tengo los puntos de voluntad Más o menos Hasta que me peguen Otro grito ¿Sabes? Vale Aquí viene Alguien Vale Voy a retirarme Y a meter tiros O O no Este Se va a poner aquí Y va a disparar Al menos que le quite Si falla Igual que le quite la cobertura O algo Ahí está Hostia puta Pues vienen unos cuantos Vienen unos cuantos Vamos a ver Vale Ojo Que cabrón Vale Venga Empezamos Hostia no tengo mucha voluntad Voy a poder hacerlo solo una vez Este brazo Vale No me jodas Buen momento para quedarse sin munición Cago en su padre Me cago en su padre Y ahí viene una Ahí viene una Una sirena Vaya mierda Vaya mierda Ponet Venga vosotros Tú A ver A ese todavía Como que no No le metes ¿No? Aquí Si que le meterías Mejor ¿No? Pues ponte aquí Y métele en general Bueno ahí tiene el bracito este Bueno métele en general Y con un poco de suerte Brazo lanzador de ácido Bueno Tú Aquí estamos en las mismas Es que no se va a mover el cabrón Hostia no le llego a esto Vamos a hacer guardia Cabrón no se mueve Ni aunque le den dinero Hostia Este está sin munición Me parece Estupendísimo Que esté sin munición Porque ahora no se puede Me cago en tu padre Tío No te puedes defender Tío Me cago en ti Tres veces No me he quedado Con lo de la munición Tú Bueno Pues es lo que hay Espero que este lo mate Y vamos a ver La sirena Que va a salir de allí La cabeza Vale Bueno Algo es algo Ah mira Se ha ido aterrorizado Me parece estupendo De lujo Tíos Hostia Me cago en la sirena Tío Tengo que intentar Llegar por aquí Hostia La puñetera sirena ¿Este se ha cagado? Sí Todos Todos Bueno Aquí aunque me descubra O sea Aunque no vaya bien cubierto Cubriremos esa zona Pero para eso me pongo O sea Cubrimos esta zona Y este Se va a venir Aquí Y también va a cubrirla Por si sale Voy a tap Otra vez Qué cabrón Estoy listo Estoy listo Estoy listo Si no acabo con ella A ver Vamos a venirnos aquí Cubrimos Buah dios Pfff ¿Estamos esperando a alguien? Sí Creo que sí Tú te vas a poner aquí Si es igual Si no estás cubierto Que más Ponte lo más cerca posible No 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 Porque quiero ver Uff Si el tío este se ha metido por aquí Y esto sigue por aquí Fua dios Vale Obviamente Sin movimiento No puedo No me dejan ¿No? Los Frankies Aunque no necesitan Pero no No lo tienen No puedo cambiar de arma Este igualmente Tiene este arma Pero no puedo Pues nada ¿Cuántos gritos puede Puede pegar la La sirena tío? What? No me Jodas Bueno Oh tío No muere O sea que Aún me he pegado Otro tiro Me cago en la leche O no Vale Hostia tío Las fuerzas de voluntad Me cago en la leche Bueno esta vez Esta vez parece que lo hemos conseguido ¿Vale? Por lo tanto Vamos a hacer una cosa Si me paro Recupero una cantidad De puntos de voluntad Equivalente A la mitad De la fuerza de voluntad O sea recuperar Bueno tengo seis Ah bueno recuperaría el total De fuerza de voluntad A ver Mira debería retirarme a saco Lejos de aquí ¿Vale? Voy a hacer una cosa Me voy a retirar a saco Joder si que llega Este si que anda Tíos Me voy a retirar a saco Voy a atacar por aquí O sea me da igual Que vengan por la espalda ¿Vale? Este Frankie Lo mismo Lo más lejos posible Pondremos aquí ¿Vale? Este será el único Que quedará Tieso ¿No? Este lo más lejos posible Porque es que seguro Que está detrás De esta pared Tío Y está llegando El puñetero grito Y tú Pues lo más lejos posible Esta esquinita Aunque te pueden dar Por el Por detrás Pero bueno Tú te cubres O sea que estés Lo más lejos posible De que te vuelva a venir Un grito de esos tíos Ya está Y este A ver si acabo Con este tío Y no dispara más El cabrón A ver Le daré alguna Alguna le daré Vale Y me escondo Por si acaso Y Hago un grito de guerra Para lo que pueda Haber por aquí Eh que yo también Sé gritar Cabrones Venga Vale Este ha recuperado puntos Vale Menos mal Vamos a ver Francotirador Nada Te quedas quieto Tú No tú Que corres Un huevo Te vas a venir aquí Es que aquí Que debe haber Tú Aquí hay Esto está muy Muy abierto Esto está muy abierto Te vienes aquí Y si no te tiras Para atrás No te vienes aquí No porque aquí Estás totalmente descubierto Va Vale Aquí hay uno Vale Me podría cubrir aquí Y dispararle Vale La saco Sin habilitar torso Vale Por lo tanto No se puede Eh Tendría que haber mirado Que tenía este Eco silencioso Todos los ataques Con armas Se vuelven Silenciosos Vale Me parece estupendo Vale Pues no tenía O se lo he quitado No tenía nada ¿No? Este Puede Ahora sí que puede Venir aquí Y acabar con él ¿No? Aquí podrías hacer Otra acción más Entonces Vamos a venir aquí Le disparamos Sin habilitar brazo 20 desangrado 16 Vale Está muerto Por lo tanto Me puedo colocar No No me coloco En ningún lado Me quedo Bueno Hacemos Ah Solo tenemos a este ¿No? Pues no No lo gasto No lo gasto ¡No! Ay Mirceas Mirceas Vale Por aquí parece Parece que no hay nadie Bueno Puede venir por aquí Alguien Me voy a colocar aquí Vale No tengo más ángulo ahí Venga Siguiente Este Ah Este no podía No podía hacer nada ¿No? Este sigue Sigue KKF Este Sí, sí, sí Vale Tú Te vas a venir aquí Vale Y No haces guardia Porque es tontería Hacer guardia ahí Tú Te vas a venir Ahí no llegas Pues te vas a venir aquí Está súper expuesto Aquí Y así Luego te mueves Y aquí estás Por si viene alguien Por aquí Que no te dispare Aquí en medio ¿No? Vale Ponte al lado De este Ponte al lado De este Y ya veremos Qué hacemos contigo Vale Tranquilidad Y tú Corre con un Descosido Hasta aquí Vale Venga Oh Tío, tío Se ha cagado Ha salido Cucu Se ha cagado Vale, vale Sabemos que hay un tío ahí ¿Vale? Y sabemos que hay Otra All set A ver Otra sirena O sea Vamos a ver No te fíes Ni un pelo Este se va a cubrir De tiros Que vengan Por ahí Del frente Vale Pero Va a cubrir Esta zona Si Las guardias Debería hacerlas La última cosa ¿Vale? Este se va a quedar aquí Este Se va a cubrir De allí También Todo lo que venga Por aquí Lo va Lo va a reventar Podría Sí Vale Vale El Frankie El Frankie Ahora sí que se va a exponer Se va a exponer Y va a protegerlo Todo Vale Y tú lo mismo Estoy No Tú lo mismo no Tú te vas a venir aquí Mejor Vas a llegar hasta aquí Y te vas a quedar aquí De momento Vale Y vas a proteger Con esto Vale Estos ya están Este 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 Solo por si acaso Vamos a hacer así Por si acaso Hay algún listillo Aunque tendría que correr mucho ¿Vale? Pero por si acaso Bueno, no va No, sí, sí, sí Por si acaso Vale Y tú Grandullón Te quiero aquí Ya en combate En breve O sea Te vas a poner aquí Al lado Y esperemos Que este cuando salga Muera Porque si no Nos puede hacer Una buena aliada Bueno, primero Ahora sí que lo voy a utilizar Esto ¿Vale? Que este le va a estar Lo voy a utilizar Hostia, me quedo sin puntos De fuerza de voluntad Vale, pues Espérate Tú Oh, tío Qué rabia I'm here ¿Y tú? I'm listening Vale Me los voy a guardar Por la Por la sirena Tú Venga Y tú esperamos Vamos a ver Venga, este sale Buah, no me falléis Tío No me falléis No Vale Se oculta Otra vez el cabrón Lo raro es que no dispare Con la Vale Esta vez Tú Sin munición Me he quedado en todo Reloading Es que me quedan Mucha base Eh, tíos Vale Tú te vas a venir aquí Estás Aquí Vale Vale ¿Dónde estará la La otra sirena? Dios Vale Tú Te pones el Frankie Y cubres todo esto Y tú Te vienes aquí Y cubres esto Y tú Grandullón Te vas a ir acercando Aquí Vale Te vas a poner aquí No Tú vas a venirte hasta aquí Y no vas a hacer nada Ahora sí Que puedo hacer un crítico de guerra Otro Venga Va a lanzar un bombazo Que lo vamos a flipar Buena ¿Qué brazo la has jodido? Ah, vale Ya no puede lanzar bombazo Si tenía pensado lanzarlo Vale Vale Este Tío Mátamelo, eh A tomar viento Vale Y de momento te quedas aquí Este Cabronazo ¿Cuánta munición me queda? Bien Si vengo aquí Bueno Voy a venir aquí Voy a ver qué hay Que pueden haber más bichos Vale No hay más bichos Voy a fallar muchos disparos Me parece a mí Vale Vale Está muerto Está muerto Vale Como está muerto Estos dos inspeccionarán esa zona Que estará Que estará seguramente Nuestra amiga Este va Este va a inspeccionar Esto de aquí A ver qué ve Moving Y se volverá Vale Aquí hay otro respawn Y nos meteríamos aquí Que podemos venir por aquí Pero por aquí No me gusta nada Por lo tanto Tú Vas a quedarte aquí Descubierto Con Con todo el pechaco Ahí descubierto Este Te va a apoyar Este Este no te apoya De ningún lado Este te va a apoyar Vamos a meterlo aquí Vale Este grandullón Después de pegar el tiro Este no se puede mover Pues Eh, eh, eh Ah, vale, sí Este grandullón Se va a poner detrás tuyo Este Este aquí no hace nada O sea que se va a venir para acá Vale No va a hacer No va a hacer guardia Este Este Se va a poner aquí Por si acaso Y por si viene alguien por detrás Que no me fío Este muere A ver Uh Vale Creo que solo queda Eh, la 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 sirena, eh Creo que solo queda la sirena Entonces Vamos a Vamos a hacer un Un Tenting O sea, voy a moverme hasta aquí Ahí está Qué cabrona Vale Pues me retiro Y espero que venga Me retiro Este Eh Se va a poner a A ver cómo lo hago Esta ahora mismo Eh No creo que llegue aquí No creo que llegue aquí Así que nos vamos a poner En una situación En la que podamos Meterle bien Vale Este Va a venir aquí Y va a cubrir Todo esto Tendría que ponerse aquí Vale Estos dos Eh No sé si hacerlos Moverse por aquí Es raro que no hayan más ¿No? Es raro que no hayan más Este se va a poner aquí Y cubrirá todo esto Vale Este se va a quedar aquí Cubriendo esto Este 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 se tiene que posicionar Para meter también Un buen Disparo Va Bueno Ha picado el anzuelo Amigo detectado No le hemos hecho una mierda Vale Vale Me va a controlar Alguien desde ahí Vale Se muestra Vale Pues ya está Vale Vale Entonces con este No Con este no Este Buah Sigue la cabeza Tendría que haber gastado esto Eh Si un poquito Tonto Aquí es que me voy a poner en medio Sin habilitar torso Está aturdida Por lo tanto esta ya no hace nada Este si se pone aquí La tiene que acabar machacando Me estoy fiando también de que es la última Pero bueno La cabeza la tiene viva todavía O sea Vale Al menos la cabeza ya la tiene hecha pedazos ¿Qué tiene de vida? 47 O sea que todavía le queda Torso Es un brazo Bien Vale No ha sido para tanto No ha sido para tanto Me esperaba más bichos Me esperaba más bichos Subida de nivel Nivel 5 Nivel 6 Este ya Ojito Armadura viviente Sitio de exploración Alexander Danchev Estuvo aquí No hay duda Pero parece que se tuvo que ir deprisa En una de las cámaras Hay objetos abandonados Incluyendo un extraordinario traje blindado En realidad Es un organismo viviente Mutado con bioingeniería Que usa una tecnología desconocida Sigue pareciendo estar vivo Y funcional Coger todo lo que pueda ser útil No solo hemos recuperado la armadura viviente También hemos encontrado otra ubicación Que posiblemente haya visitado Danchev Caso Samu Por uno Será casco ¿No? Protección corporal Samu Protección para piernas Samu El Samur Sitio añadido a la geovista El laberinto Una vez más Al laberinto una vez más Vale Todo esto De munición y tal y cual Ok Quiero ver A ver Será una investigación nueva Autopsia de la sirena Esto Esto Casco Esto Estos son los cascos que tenía No tengo nada nuevo Por lo tanto Es un objeto que ya tengo Equipo Uh Pero esto es Esto es para pesado O Para que es esto Protección corporal 40 Que da sigilo Que da sigilo Ah no Sigilo y precisión Ostras Tú Parece un Depredador ¿No? Un predator Sigilo y precisión Pues Eh Le viene muy bien aún A ver Vamos a probarlo Buah nenes Sigilo y precisión Sigilo y precisión Lo que no sé Es si te quita Es que no te quita nada O sea que Esto Genial ¿No? 35 de armadura Cuando Esta nos da 14 Y esta nos da 14 A percepción Percepción es lo que da esto Pero bueno Esta No da percepción Sigilo 10 Precisión más 10 Sigilo 5 Precisión 0 Sigilo 10 Precisión 5 Ah si Perdemos mucha precisión Con estos tenemos más Tenemos más precisión Tenemos más precisión Vale Pues Eh Lo vamos a dejar aquí Tíos Lo vamos a dejar aquí Tenemos que subir niveles ¿Vale? O sea este Buah Tenemos que subir niveles El otro que había subido a 5 ¿Era este? Axel No Había subido otro a 5 Este ha subido a 5 Vale Que le pondremos esto Esto de momento no Pero Pero se lo pondremos Vale Y el resto Guay Pues tendré que mirar Que armaduras Esto Esto para pesado No es Será para uno de asalto Sigilo y precisión 0 No Supongo que eso Debe ir bien No El sigilo Tío O sea Que bueno Debe ir bien Para un A lo mejor Para un Un infiltrador Puede ser No lo sé Nos quedamos aquí Tenemos Eh Una investigación Nueva Vale Hemos acabado La misión La misión que teníamos aquí Perfecto O sea que hemos acabado Estas zonas de aquí Podríamos saltar Aquí No No nos deja saltar aquí No El laberinto Información del refugio No nos deja saltar ahí todavía Vale Eh Todas estas las hemos acabado Aquí Tampoco me deja saltar O sea que ya tendríamos Que volver a casita Tendríamos que volver a casita Vale Deberíamos saltar Al menos a esta base Que estamos lejísimos Curarnos Porque aquí ya tenemos Aquí ya tenemos Enfermería Ya tenemos Enfermería Aquí tengo Tres para construir Aquí dos Vale Vale Y las diplomacias Que van Como van Simpatizantes ya de estos Cordial Cordial Vale Y bueno Todo el tema de munición Pues nada más Tíos Un like Si os ha gustado Esta misión Suscribiros Si queréis Apoyar al canal Así como Seguidme en twitter Y nos vemos en el siguiente capítulo De fenix point En el que Bueno Subiremos Subiremos Eh Soldados Y voy a empezar Con los pesados Voy a probarlos De francotirador Los pesados O sea Con el canon gel Pero con las habilidades De francotirador Vamos a ver Me han aconsejado Que Que son muy pros Tío Son muy chetos Veremos Veremos si es verdad Nos iremos a curar Y esto como ya habrá acabado Empezaremos a hacer Estos interrogantes Que nos están saliendo aquí Para desplazarnos Hacia Hacia abajo Vale Si Haremos eso Y poco más Tíos Eh Daros las gracias Como siempre Por estar ahí Y Me despido hasta el siguiente capítulo Espero que os esté gustando Que os esté divirtiendo Que es lo que importa Y nos vemos Hasta la próxima Cracks Muy bien ¿No? Tengo un montón de trabajo Ahora mismo aquí Tengo un montón de trabajo Tengo un montón de trabajo